Me encuentro en el Archivo Nacional de Imagen y Sonido de Australia, en Canberra, y hay una gran cantidad de películas aquí. Podemos encontrar una película original de Ned Kelly, una de las primeras en rodarse en el mundo. La serie de Mad Max, Picnic and Hanging Rock, todas están aquí. A todos nos gustaría que estuvieran aquí para siempre, pero sin una cuidadosa conservación y restauración, estas películas desaparecerán poco a poco. Con el tiempo, las películas se deterioran. Y lo peor es que el problema se extiende poco a poco y pueden perderse archivos enteros. Este problema afecta a todas las películas. Hoy en día las películas se hacen de poliéster, pero antiguamente, por ejemplo, en los 50, se hacían con nitrocelulosa. Y el problema es que este producto químico puede descomponerse y convertirse en ácido nítrico, que, como podéis imaginar, puede dañar muy seriamente la película. El primer signo de que se está produciendo este fenómeno es esta decoloración. La imagen de la película simplemente desaparece. Luego, toda la película se vuelve pegajosa y se convierte en un bulto pringoso. Mirad esto. El hedor del ácido es terrible. Observad, prácticamente se ha derretido. En realidad puede llegar a convertirse en polvo. Esta es una de las películas dañadas del archivo. Se titula El azote de la sequía. Se estrenó en Melbourne en 1920 y es una de las primeras películas que se hicieron sobre la sequía que afectó a Australia. Un melodrama real. Este clásico australiano está muy dañado. Como documento histórico, refleja el pasado de Australia y vale la pena conservarlo. Pero la tecnología que esperamos que lo solucione está en Los Ángeles y allí es a donde me dirijo con mi película estropeada. Hola Reno, ¿en qué estás trabajando? John Lorry lleva 30 años arreglando películas. Ha reparado desde lo que el viento se llevó a la guerra de las galaxias. La potencia de los ordenadores actuales y la tecnología digital le ha permitido ir más allá de los límites de lo posible. No existen límites para lo que se puede hacer con un poder informático de tal magnitud y con la imaginación. Si puedes encontrar ingenieros inteligentes que puedan abrir sus mentes y cambiar su forma de pensar, podrás hacer magia. Magia de verdad. Con el método de limpieza convencional, se elimina físicamente de la película el polvo y los disolventes utilizados para quitar manchas. Esto puede hacer que las películas viejas, que ya no están en buenas condiciones, se estropeen. Con la limpieza digital no es necesario tocar físicamente la película. Hola, soy Graham Phillips. Graham, soy Mike Inchalic, encantado de conocerte. Lo mismo digo, aquí está la película. Echémosle un vistazo. Dicen que la primera impresión es la que cuenta. Bien, pues esta no ha sido buena. La verdad es que está muy rayada. Sí. Y hay muchos trozos que están muy sucios. Esta es la película más vieja y más dañada que Mike ha visto nunca. Tendrá que enfrentarse a 85 años de suciedad y arañazos. Aquí hay partículas de una sustancia desconocida que estaban en el negativo cuando se procesó. El envase demasiado pequeño donde ha estado almacenada nuestra película ha causado graves daños en ella. Observa cómo se han perdido todos los detalles en los laterales. Y la imagen solo está nítida aquí. En estas zonas las imágenes están muy borrosas y descoloridas. Este clásico de la pantalla grande es la copia de una copia de otra copia. Y con cada copia se han perdido detalles y la película cada vez se ha ensuciado y se ha rayado más. Es la pesadilla de un restaurador. Pero Mike es muy optimista. En este caso la cámara está enfocando, así que todo lo que hay detrás de este arañazo podemos encontrarlo en algún lugar del fotograma anterior. ¿Podremos sacar la información del fotograma anterior e insertarla donde está rayada? Exacto. Ahí va una lección básica sobre cinematografía. Puede que lo sepáis o tal vez no. Una película se compone de imágenes individuales que se llaman fotogramas. Si miráis de cerca aquí, veréis que la imagen de cada fotograma no varía mucho de uno a otro. Esto es lo que hace posible que pueda restaurarse una película. Si un fotograma está dañado, se puede extraer información de los fotogramas que lo preceden o anteceden para insertarla en el estropeado. Este es el principio básico en el que estos hombres se basan para arreglar una película. Parece algo muy sencillo, pero hay que aplicar muchas operaciones matemáticas para conseguirlo. Puedes encontrarte con información en una imagen que no está en ningún otro fotograma y no hay forma de recuperarla, pero podemos crear una nueva escena, una nueva secuencia que tenga muchos detalles en todas las imágenes. Primero hay que digitalizar el azote de la sequía y pasarlo a un ordenador. Se escanea fotograma a fotograma. ¿Cuánto tiempo tardaréis en escanear toda la película? Con este rollo tendremos de unas 24 a 26 horas de escaneado. ¿En serio? El ordenador puede mejorar la resolución más allá de lo que la cámara era capaz, por lo que podremos acabar con una película mejor que la original. Estos son los ordenadores donde se almacenan todos los datos que se escanean de la película. Por cada fotograma de película, recordad que una película crea 25 fotogramas por segundo, por cada fotograma se crea un archivo de 50 megabytes. En una película normal pueden haber unos 180.000 fotogramas. Se necesitan muchos discos duros para almacenar toda esa información. Pues bien, aquí hay 600.000 gigabytes de capacidad. Esto equivale a 10.000 ordenadores personales. Y esto es solo para almacenar las imágenes, porque para trabajar en ellas se utiliza otro grupo de ordenadores. Aquí hay 600 ordenadores, 600. Desde ellos se realiza todo el procesamiento de las imágenes. La película se divide en 600 secciones diferentes, y cada una se introduce en un ordenador. Aquí es donde todas esas operaciones matemáticas tan complejas entran en juego. Los ordenadores deben revisar la imagen, deben encontrar los errores y extraerlos sin que la imagen real quede afectada. Cuando finalizan este proceso, se recopilan todas las imágenes y se unen para formar la película original. El equipo de Lory también ha utilizado esta tecnología para limpiar imágenes de televisión. Hemos trabajado mucho con James Cameron. Estaba preparando un programa para el Discovery Channel sobre el hundimiento del Titanic. Algunos cables submarinos defectuosos de las cámaras remotas hicieron que algunas imágenes salieran con nieve, como cuando hay una mala recepción de un canal de la tele. Quería eliminar la nieve y al mismo tiempo dejar los escombros que flotaban alrededor para que le diera más realismo. Exacto, lo bueno es que ese es un reto al que nos enfrentamos continuamente cuando restauramos películas. Parece ser que también han superado el reto que les habíamos presentado. Después de un día escaneando y otro de restauración digital, los resultados son asombrosos. ¡Vaya, madre mía! Está totalmente limpia. Es como retirar un velo. Por primera vez desde que se filmó, podemos ver los efectos de la sequía en Australia en 1920. Fíjate en esos árboles. Ahí parece que hay un lago o un campo donde antes no podíamos hacernos la más mínima idea de lo que había. ¿Has hecho más nítidos esos árboles a partir de la información de los otros fotogramas? Exactamente. Mike ha mejorado mucho la calidad de la imagen, pero no ha eliminado el encanto que tiene una película de 85 años. Esto se filmó con cámaras portátiles antiguas. No disponían de plataformas para las cámaras y el enfoque no es muy bueno. No tiene muy buena calidad, pero lo hemos mantenido así. ¿Por qué queríais dejarlo así, verdad? Por supuesto, forma parte de la película, de la historia de la película. No se notan los empalmes. Hemos eliminado todas las manchas blancas que había. Todas. Fotograma a fotograma, los ordenadores han eliminado décadas de suciedad y arañazos. El aspecto que tiene ahora es muy similar al que tenía cuando la estrenaron. Sí, sí, está mucho mejor. Mike cree que esta moderna tecnología que nos ayuda a conservar nuestro pasado solo puede ir a mejor. Hay tantos aspectos de la imagen que hay que estudiar que creo que todavía nos queda mucho que aprender. Muchas décadas de aprendizaje. ¡Gracias!